¿Alguno de ustedes conoce a Aristide Kwame? Yo tampoco. No, en realidad sí, sí lo conozco y lo quiero compartir con ustedes en un minuto. Este hombre de 26 años es un artista como pocos. Con mucha frecuencia, este marfileño camina por las playas de Abidjan en busca de sandalias y otros plásticos que están desperdigados en la arena. Si bien efectivamente uno de los motivos tendría un corte ecológico, nuestro amigo presenta otro móvil muy interesante, y es que Aristide es capaz de hacer verdaderos cuadros artísticos avaluados en hasta mil dólares. Está en su nivel de trabajo que sus obras ya han sido exhibidas en museos de África Occidental y partes de Europa. Ya me imagino cuando su mamá lo retaba, le tiraba la chancla y le decía Aristide, no te comiste la comida, así que te voy a dar con esta chancla. Aristide, ¿a dónde vas? ¡Aristide! Un mosaico. Creo que así debe haber sido. De todas maneras, haz que todo el mundo conozca a este héroe sin capa, pero con muchas chanclas. Recuerda que tú también eres único en tu clase. Eres su higieneris y nos vemos mañana.